Hoy hablando de llamar la atención, dicen, también este es un rumor que circula por los pasillos de TV Azteca, aseguran que Jimena Pérez, la chocó, regresará a TV Azteca para conducir la voz, la voz, la voz, al parecer ella será la conductora de la nueva voz, que tampoco comentamos estos días porque se destapó el fin de semana que los conductos, digo los coaches, van a ser, eh, Camilo, Camilo, Mau y Ricky. Belinda. Belinda y María José. De la voz Kids, ¿no? Ajá. Sí. Que la voz Kids que va en marzo, ¿ok? En marzo se estrenaría esa voz Kids. ¿Tú te acuerdas que aquí les dijimos que también va a haber una voz señor este 2021 y que en esa vaya a ir, ¿no? Va Montaner, vaya a ir, va Belinda, oye, pues Belinda ya se rentó para toda la voz, ¿no? Pero ahora ¿con quién va a andar Belinda? Pues si anda con el, como ya. ¿Y por qué tiene que andar con alguien? Pues porque cada temporada anda con él. No. No, no, no. Abusado Cristiano. Bueno, pues va a estar Mau y Ricky en la misma voz que ella. Ajá. Y van a estar La Josa y Camilo, pero bueno, la familia de Montaner. Sí, pues les, les heredó a los hijos, ¿no? Deberían de ponerle la familia Montaner en la voz Kids. A lo mejor dijo, yo voy a la senior, pero con la condición de que a mis plebes me los pongan en la voz Kids. Y a mi yerno. También. Ahí también, por favor. A mí la verdad no se me antoja tanto, me van a pasar a disculpar, aparte a mí los concursos de chamacos no me gustan, también lo tengo que confesar, no me gustan, ¿sabes qué? A mí en lo personal me incomoda cuando veo a una plebe ahí cantando, te quedó grande la yegua y a mí me faltó jinete. A mí me faltó jinete.